Decía yo, gol inicial de Católica como para manejar el partido y después, en el último minuto, el gol de la Unión, historia repetida en Católica ¡Pero cuidado! ¡Gazo a la vez! ¡Gol! ¡De Universidad Católica en la avenida! ¡En la angustia! ¡Como celebran los hinchas cruzados este gol agónico! ¡Parecía que la historia se arrepentía! ¡Pero aparece Laud Gazale para decir que no! ¡El Salvador Gazale en el minuto 87! ¡Anota para Católica! ¡Dos para Universidad Católica, uno para Unión! ¡Gazale lo hizo! Lo que te brinda el fútbol, ¿eh? Lo que brinda el fútbol. ¿Cuánto tuvo que luchar la Unión Española para conseguir la igualdad? ¿Cuánto sufrió en largos pasajes? Y un hombre que había ingresado hace poco, como que no tenía ganada la oposición, le da un cabezazo cerretero, nada puede hacer Eduardo Lobos. ¡Gracias!